Es la cola azulita amigos, que lujo amigos poder ver estos ejemplares ya de estos tamaños. Sean todos bienvenidos al canal MundoCR, hoy amigos estamos super contentos de que bueno vamos a hacer lo que es un día de pesca, bueno hemos madrugado bastante para aprovechar el día al máximo, bueno vamos a ver como nos va, estamos muy contentos y estamos con el compañero de pesca Gerardo, que bueno nos ha podido acompañar, el resto de compañeros no, bueno lamentablemente no nos han podido acompañar, pero bueno vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y bueno vamos a ver como nos va en el día de hoy, ahí quería saludar a nuestro compañero Adán Pesca, a Gunter Martínez, a Locos por la Pesca, a nuestro compañero Javier Cruz y a nuestro compañero Derek, que son fieles seguidores del canal que queríamos mencionarlos y bueno vamos a ver como nos va y que todo nos salga de la mejor manera. Bueno por acá compañero Gerardo nos indica que se siente, estoy jalando, si, vamos a ver, si amigos ahí lo trae, ahí trae el guapotico, ya hacia el fondo, ah si, si, ahí viene pegado, vean de lo, vean de lo trae por acá, es que bueno aquí, hay como un padrón, vamos a ver, se pegó, no ahí viene, amigos que buena captura esta, amigos que buen guapote le ha pescado aquí el compañero, este lo hemos pegado con canada viva amigos, este, por acá bueno vamos a mostrarle rápidamente las que, bueno tenemos varias aquí, vean como tenemos, hoy si hemos podido conseguir bastante, por dicha, este, vamos a ver si, si de repente, verdad, este, bueno es el método que más nos gusta pescar en realidad, así como pueden observar amigos, el río está bastante sucio, el día de ayer estuvo lloviendo en la noche, toda la noche y la madrugada, de hecho amaneció lloviendo, todavía como a las 5 de la mañana estaba lloviendo, pero bueno, hágalo a ver, péguelo a ver, yo veo que es pequeñillo, ojera, yo no le veo pinta que sea grande, bueno es que aquí el compañero tiene, podemos observar que tiene, tiene 3 cuerdas, si, si lo pegó, fue, claro, no se le iba a ir, que buen guapote este amigos, no es, que manera, está bien, bien bonito este, vean el tamaño que tiene ya, está lindísimo este guapote amigos, este, aquí podemos observar que bueno, aquí el compañero tiene este carrete, tiene este, tiene ese y tiene otro, tiene 4 carretes, porque bueno, este, mientras más, este, cuerdas tengamos en el agua, hay más probabilidades de que, se pueda ver un buen enganche, en realidad yo los veo como muy, muy iguales, el que sacamos anteriormente y este, están parecidos, vamos a compararlos aquí, un poquito, en realidad yo los veo muy, muy iguales, vamos a ver, claro, si tienen la cuarta, claro que sí, un poquito más más bien, yo los veo muy, muy iguales, de tamaño, pero bueno, este, a pesar de que el río está tan sucio, de hecho amigos, cuando llegamos, nos íbamos a devolver, porque en realidad cuando el río está así tan sucio, no funciona la pesca, pero bueno, ahí, vamos a ver cómo nos va, y bueno, este, nos hemos tenido amigos, que bueno, que cambiar de sitio, porque bueno, ahí donde estábamos, no, no estaba bueno el pique, entonces bueno, nos venimos para acá, este, allá donde estábamos, abajo del río estaba muy sucio, entonces eso, este, hace que la carnada viva no se nos dé de buena forma, entonces nos hemos trasladado varios kilómetros más para arriba, y el río, ustedes como pueden observar, se ve de viaje diferente, muchísimo más claro, que bueno, todo eso tiene que ver mucho, vamos, influye, a la hora de lo que es la pesca, entonces aquí en este sitio vamos a, vamos a, bueno, a seguir pescando, a ver si, si podemos capturar algo, bueno, aquí compañero, acabo de pegar uno grande, bueno, en realidad es un bagre, qué manera de bagre este amigo, vea el tamaño que tiene este bagre, está bastante, bastante bueno, este bagre amigos, este, bueno, en realidad la carne es muy buena, nosotros lo consumimos y, bueno, nos gusta el sabor de la, que tiene la carne del bagre, vea lo gordo que están los filetes, este pez tiene una carne blanquitica, lo más, lo más buena es para comer, el sabor y el gusto que tiene es, bueno, es en realidad bastante buena, vamos a ver, este, se le fue, se le fue, qué rico le jaló ese, ah, lastima amigos, bueno, teníamos así como unos cinco minutos de ver lo que estaba jalando, pero, pero ahí, bueno, se, se escapó, y bueno, acá en esta poza donde, donde hemos llegado, este, oh, bueno, qué lástima amigos, vea la, el agua que se está viniendo, la lluvia, qué lástima, pero bueno, en esta parte donde, donde estamos pescando amigos, acabo yo de hacer una buena captura, vea aquí el guapote que tengo aquí afuera, y bueno, quería enseñárselo para que ustedes lo vieran por lo menos, bueno, no pude grabarlo en el momento que lo estaba sacando, pero, pero bueno, quería al menos mostrárselo amigos, vean qué belleza de guapote este, vean la, la jiba que tienen, aparte de arriba, qué bueno, es, es cuando ya de ahí son adultos que se les hace esta, un tipo de pelota por acá, es la cola azulitica amigos, qué, qué lujo amigos, poder ver estos ejemplares ya de estos tamaños, qué bueno, ya uno se llena, hay una alegría, qué bueno, bueno, todos los que son pescadores saben que, qué bueno, esto es una emoción, que es lo que, bueno, lo, lo, lo llena de mucha alegría a uno, verdad, pero bueno amigos, lástima, que bueno, ya se nos ha venido la lluvia, y viene bastante intenso, ahí podemos ver el cielo, completamente encapotado, qué lástima amigos, lástima, porque aquí la poza se ve, pero es ideal, verdad, para la pesca del guapote, pero, pero bueno, así es, así es esto, verdad, qué lástima, pero bueno, al menos tenemos este, este ejemplar, que bueno, lo hemos capturado con canada viva, y bueno amigos, ya vamos a probar por concluida lo que ha sido la pesca el día de hoy, este, bueno, este, ahí, ahí hemos disfrutado bastante el día hoy, por lo menos, y hemos disfrutado, aquí unas palabras finales de aquí el compañero Gerardo, bueno, no, este, ya hay que por lo menos hoy, venimos a pescar un ratito, y a disfrutar el día, y por lo menos sacamos uno, uno grande, bueno, lo sacó usted, va, eso es lo más importante, bueno, hay un poco de suerte fue, pero hey, la pesca es así, verdad, a veces, a veces se sacan, este, bastantes, a veces no tanto, pero lo importante es siempre disfrutar, verdad, lo que es el día, y andar aquí en el río uno disfrutando con los amigos, o con los compas, que bueno, como dije anteriormente, que hoy no pudieron venir, este, los, los demás compañeros, que son los pescadores del canal, pero por lo menos aquí don Gerardo sí pudo, entonces, bueno, aquí la hicimos hoy a lo que pudimos, bueno, espero que el video les haya gustado, amigos, cualquier comentario, ahí en la cajita de los comentarios me pueden poner, este, ahí tenemos una página en Facebook, ahí vamos en la, en la descripción del video, les dejaré el enlace para que, bueno, el que tenga gusto pueda visitar, la verdad, y bueno, amigos, no olviden suscribirse al canal Mundo CR, y nos vemos en la próxima.